Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos con el tan ansiado por algunos, tan ignorado por otros, preguntas y respuestas Había prometido yo al llegar a los 500 suscriptores que tendríamos un especial y ese sería el preguntas y respuestas Que pasa que por falta de tiempo, falta de compromiso hay que decirlo, falta de preguntas porque nadie me preguntaba No había salido a la luz dicho video, en este mismo video Ahora, es decir que no estaba tan a favor de sacar el preguntas y respuestas porque si bien a día de hoy tenemos 546 suscriptores Considero que todavía es una comunidad bastante pequeña, podrá haber esa cantidad de suscriptores Pero evidentemente no tenemos esa cantidad de interacción, es normal Al no tener tanto suscriptor recurrente que esté comentando, habrá quienes vean nada más pero no quien comente y comente Dudaba un poquito sobre si tendríamos material para preguntas Pero bueno, aquí entre que Raúl se acaba de echar 20 preguntas y Mafuyu dejó otras 20 Pues bueno, creo que puede salir algún video interesante, ¿vale? Primera pregunta de Raúl, ¿cuándo creaste tu canal? Bueno, esta pregunta es un poco complicada porque el canal tendrá como algunos 7, 6 años de existir ¿Qué pasa? ¿Qué es mi cuenta personal? ¿O era mi cuenta personal? Mi cuenta personal yo la usaba para ver videos, para ver a los que yo seguía, youtubers, influencers, bla 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 Pero yo me dedicaba, bueno no me dedicaba, pero un pasatiempo era hacer streaming en otra plataforma, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que dicha plataforma borraba los videos en torno a 60, 90 días de haber sido transmitidos Y yo dije, wow, yo quiero tenerlos ahí como recuerdo Entonces yo decidí subir algunos streamings, porque ya se perdieron la mayoría, a mi canal personal de YouTube Pasa que solo los tenía para mí, ¿vale? Para privado, yo quería verlos Después decidí hacerlos públicos y bueno, ahí los dejé morir Después pasaron los años y decidí crear el contenido de Pokémon Me llegó la típica sensación de una vez al año de, wow, me voy a pasar rojo fuego otra vez Ya me he pasado rojo fuego como 10 veces ¿Qué pasa? Que dije, bueno, voy a pasarlo en modo Harlow Voy a subir capítulos de Pokémon Harlow que me vea mi abuela nada más Solo me había jugado Pokémon rojo y dije, bueno, voy a empezar a jugar todas las benditas generaciones También me había jugado el Esmeralda, pero de ahí en fuera, poco más No conozco nada de Pokémon, no conocía nada de Pokémon Y dije, bueno, voy a jugármelo todos en Harlow y que sea lo que Dios quiera Fue como un objetivo que me puse y bueno, ya me fui con un contexto muy amplio Pero bueno, mi canal tiene como 7 años, 6 años de existir De subir contenido, 1 o 2, ¿vale? Siguiente pregunta, si no estuvieras haciendo contenido de Pokémon, ¿cuál sería? Siendo totalmente sincero, yo creo que actualmente si yo no subiera Pokémon No estaría realizando ningún tipo de contenido ¿Por qué? Porque yo dejé de hacer streamings en otra plataforma Y simplemente los subí, resubí como ya habían comentado los directos Para no perderlos, pero de ahí en fuera ya no hacía streaming No estaba inspirado en hacerlos, tampoco tenía un juego base Así que la respuesta rápida sería, no creo que yo estuviera haciendo ningún otro tipo de contenido Siguiente pregunta, ¿cuál es tu starter favorito? Bueno, yo creo que esta pregunta se responde sencilla Creo que todos tenemos esa nostalgia del primer starter al que elegimos La típica opción donde te ponen un Squirrel, un Charmander y un Bulbasaur, ¿vale? Cada uno habrá escogido alguno Creo que ese es nuestro Pokémon starter favorito Si tuviera que decirte el de la primera generación, sin duda alguno te diría que es Squirrel, ¿vale? De hecho, se ve bastante en mi canal Yo creo que no elegí en ninguna serie un Charmander por encima de un Squirrel Y yo sé que Charmander es como que el más popular Pero yo respeto también si te gusta la Bulba, la Bulbasaur Si no me tengo que ir al factor nostalgia, me encantan aún así los tipo agua Estoy fascinado con los videos tipo agua Si tuviera que quedarme con algún otro que no sea por factor nostalgia, sería con Swampert Me parecen maravillosos los tipos, maravillosos los ataques, es un maravilloso Pokémon ¿Qué quieres que te diga? Siguiente pregunta, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Te diría dos Pokémon de primera generación, sencillo Bueno, tres Pokémon Te diría que un Gengar Gengar me parece magnífico, es que es impresionante, bicho Snorlax Snorlax me gusta muchísimo En cuanto a diseño, en cuanto a movimientos, en cuanto a defensa especial, es un bicho Y otro que sería un poquito menos popular Magmar Magmar me recuerdo que era mi amor platónico Yo jugaba Pokémon, Sol Y no encontraba un bendito Magmar Sabía que existía, pero no encontré un bendito Magmar Creo que no salían salvajes O si salían salvajes, no me acuerdo si me salió o no me salió Pero bueno, yo tenía ese problema porque no me salía el bendito Magmar Ahora, si me tengo que ir con otras generaciones, que no me juegue la nostalgia Me gusta mucho el Smirgol El Smirgol es un Pokémon que por diseño me gusta Evidentemente por golpe y técnica y Pokémon no es bueno Pero me gusta el Smirgol, ¿qué quieres que te diga? Sudogudo también me llega a gustar Básicamente serían algunos de esos, ¿vale? Pero si me preguntas, está entre Gengar y un Snorlax Sí, es verdad que no conozco a día de hoy todos los Pokémon Porque sigo jugando a las generaciones Pero bueno, te diría que de rápido alguno de esos dos Siguiente pregunta ¿Algún día jugarías Undertale? Bueno, yo no quiero comprometerme absolutamente nada, ¿vale? Si es cierto que estoy subiendo series secundarias Porque la serie principal del canal es Pokémon No quiero comprometerme y decirte que sí No, porque te estaría mintiendo Siguiente pregunta ¿Te gusta el contenido que estás haciendo? Creo que a día de hoy me gusta Me gusta el contenido que estoy haciendo Si bien es cierto que podría ser mucho mejor Yo soy consciente Soy el primero que se da cuenta de los errores, ¿vale? Creo que mi comentario no es tan enriquecedor Creo que puedo mejorar bastante comentando un gameplay Pero bueno, eso con el tiempo va fluyendo La miniatura es algo que yo nunca he sido creativo Me cuesta mucho hacer las miniaturas A veces me aviento tremendos trozos ñordos como miniaturas A veces creo que me quedan un poquito más guapas Pero aún así estoy inconforme, ¿vale? No soy muy creativo por lo que me cuesta un poquito Edición de videos No me da el tiempo para editar el video Me gustaría editar video Me gustaría meter alguna que otra efecto No sé, cuando se queda uno de vida Meterle ruido, meterle explosiones No sé, algo que haga más atractivo el gameplay Pero te soy sincero, no me da tiempo Trabajo, ya saben que yo trabajo Llego de trabajar y grabo el gameplay para subirlo Porque si no es que no me da tiempo Y de ahí a seguir chambeando ¿Qué quieres que te diga? Siguiente pregunta ¿Cuál es tu meta de subs? Bueno, esta pregunta es un poco complicada Sobre todo para mí ¿Por qué? Porque yo era el típico niño que te preguntaban ¿Cómo te ves en 5 años? Y no sabía qué responder Efectivamente, soy ese Pero bueno, me pasa un poquito igual con la meta de subs, ¿vale? No sé Sinceramente, no me veo viviendo de YouTube No creo tener lo necesario para vivir de YouTube Pero soñar no cuesta nada Así que te diré que 100.000 suscriptores 100.000 suscriptores creo que sería bastante XD Y sería más lejos de lo que planeé llegar Así que bueno, dejémoslo en 100.000, ¿vale? Siguiente pregunta ¿Piensas ir de viaje a algún país, lugar, etc? Sí Tengo como sueño Sueño porque Bueno, como objetivo Digámoslo objetivo Me sueño como que dices Buah, complicado Irme a Japón, ¿vale? A mí me encantan las monas chinas De hecho, en mi descripción de canal de YouTube Dice Catador de monas chinas Yo creo que me habré visto como 432 animes A fecha que grabo esto No, 430 300, perdón 342 animes Me habré visto a día de hoy Te puedo ser seguro Porque ayer me acabé uno Y fue el 342 Me habré leído Bastantes novelas ligeras Me habré leído muchos mangas Por lo que Soy bastante friki, la verdad También juego juegos de ese estilo Gachas Ya estoy dejando los gachas Por el amor de Dios Pero bueno Básicamente por eso se resumen Mis ganas de ir a Japón Por el anime manga Pero también por Por el turismo Vaya que Japón Se ve increíble O sea, tú ves el monte Fuji Ves los templos Ves Kioto Es que Buah, buah, buah Es impresionante La arquitectura que tiene Pero bueno Como sueño Como viaje Para responder esta pregunta Te diría que Japón Siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer juego Que jugaste de Pokémon? El primer juego Que jugué de Pokémon Fue en esta Game Boy Color Que aquí la tengo Totalmente original Y fue un Pokémon Blue A día de hoy La etiqueta está Totalmente destrozada Pero te estoy hablando De que este juego Lo jugué por allá Del 2004 Entonces imagínate Del 2004 A 2024 Pues han pasado 20 años Es normal que esté un poco Demacrado Y más por el uso Que le di Le di un uso bastante rudo Siguiente pregunta Bueno, tenemos a Rafa Que me pregunta ¿Cuál es tu Pokémon Forés de todas las series Y por qué es Gerardo? Gerardo es el Pokémon Que más detesto De todas mis series Ese mote pasó a ser Lo lamento si te llamas Gerardo Pero es que aquí en mi canal El mote Gerardo Está bastante penado ¿Vale? Dicho esto El mejor Pokémon De todas mis series Madre mía Favorito Muy duro Muy dura la pregunta Yo creo que estaría Entre los Armstrong Sinceramente Hubo dos Pokémon Que tuvieron el nombre De Armstrong Que fueron fantásticos Uno que fue Un Alakazam De Pokémon Añil Que madre mía Cómo reventaba Ese biche Ventisca No me descrítico No me descrítico No me descrítico Soy más rápido Soy más rápido Y no puede curar Soy más rápido Y no puede curar Vamos, vamos, vamos Vamos Armstrong no falle Lo anda certero No la falle Es 1x4 Vamos Posteriormente Ese mote fue para un starter Que madre mía Madre mía El Samurot Creo que se llama Samurot Era una bestialidad Vale Creo que me carrió esa liga No me acuerdo si la gané o la perdí Pero yo creo que estaría entre ellos dos Vale Entre ese par de Armstrongs Siguiente pregunta ¿Qué serie te gustaría subir al canal? Bueno, serie Me gustaría subir NieR Automata Que actualmente me la estoy pasando Pero es un juego largo Siento que no les gusta a la gente No es algo que sea rentable ¿Sabes? Digo, yo no monetizo Pero me refiero a rentable En cuanto a vistas No creo que sea un contenido Que vean ustedes Pero bueno De gustarlo Me subiría a gustar NieR Automata Anime favorito Me preguntan Bueno, bueno, bueno No nos metamos en esa materia Porque me prendo Me prendo A ver Voy a sonar bien basado Pero a día de hoy One Piece Mi favorito Mi favorito Ahora, si tengo que decir algún otro Vamos a hacer un top 5 ¿Qué te parece? Full Metal Alchemist Brotherhood Magnífico Te diría Clannath Una obra de arte Bendito Clannath Te diría también Death Note Me parece una auténtica belleza Con 37 capítulos Hace maravillas Pero también diría Naruto Naruto es una joya Una obra de arte Siempre y cuando quites el relleno Es algo que arruinó el anime Tanto One Piece como Naruto tiene ese inconveniente ¿Vale? One Piece tiene el relleno Que adaptan pocos capítulos Del manga En un capítulo O sea, es una barbaridad Están haciendo tiempo Y Naruto metió relleno Full relleno Tienen ese pecado Son animes largos Que tienen que recurrir a esto Para no alcanzar al manga Pero bueno Si quitas eso Son maravillas Siguiente pregunta ¿Cuál consideras que ha sido El juego de Pokémon Más difícil que has jugado? Sin contar a Neil Bueno, a Neil fue dificilísimo Eh, dificilísimo Pero de los que he jugado A día de hoy Eh, buah Pokémon Diamante El alto mando Fue doloroso Pokémon Soul Silver Lo considero difícil Pero por razones De que creo que está mal hecho Yo no soy ningún experto De Pokémon, ¿vale? Pero creo que Pokémon Soul Silver Está mal hecho O sea, los niveles Están asquerosos La variedad de Pokémon Que podía atrapar Estaba asquerosa Y luego en un Hardlock Se me muere el único Eléctrico que fue Anfaros No tengo nada Para, contra el agua No tenía nada Contra el volador O sea, estaba muy, muy Efe sin esa Anfaros La verdad Se me complicó bastante El alto mando Lance Me sacó 3 Dragon Ahí seguidos Y perdí la serie Eh, que es una serie Que perdí Por lo tanto Te podría decir Que es de las más complicadas Que se me han hecho Si tengo que decirte alguno Te diría que Pokémon Soul Que es la serie Que recién acabamos de terminar Fue muy difícil O sea, para mí Se fue complicado Los... Tuve que estudiar Realmente duro Días que estaba analizando La situación Como una hora Eh, cuando no tengo tiempo Luego venía Me iba en el transporte Rumbo al trabajo Y iba pensando ¿Cómo le voy a ganar ¿Cómo le voy a ganar Al bendito Wishiwashi Si tengo un bendito Pulga Que no tiene nada No tenía nada En ese entonces Te voy a decir que Pulga Se ve un poquito Un poquito En Devlin Este Wishiwashi No te voy a mentir Pero bueno Son situaciones que Eran retantes Y podía haber terminado El Hardlock Inmediatamente O sea, yo creo que un error O un poco de menos suerte Porque a veces tuve mucha suerte Hubiese terminado El Hardlock De Pokémon Sol En el capítulo 20 30 Con algún dominante Sin problemas Eh, yo consideraría Que exceptuando Algunos de esos Te diría esos dos Pokémon Sol Silver Hardlock Porque me masacraron Y creo que está mal hecho Y Pokémon Sol Vale, que Pokémon Sol El alto mando Me pareció una barbaridad Sufrí contra Contra Myla Sufrí contra Caudown Y contra Cucuilo Que no está escrito O sea, casi me da Un infarto Bueno, hasta aquí Llegan las preguntas Espero lo hayas disfrutado Espero haya sido Un poquito entretenido O por lo menos curioso Y bueno Para rellenar un poquito Vamos a reaccionar Algunos memes Vale Tenemos aquí Yoje recordando Que tiene que aguantar A una panda De adoradores De Pokémon inútiles Bueno Como ustedes saben La mayoría de suscriptores No sé por qué Pero se enamoran Del Pokémon más inútil De la serie Y todos los comentarios Diciéndome ¿Cuándo metes a este Pokémon? ¿Cuándo metes a este Pokémon? Cuando es imposible Meter a un bendito Purlui O sea ¿Qué me estás contando? Pero bueno Vamos a reaccionar a otro Otro meme que tenemos por aquí Yoje después de decirle Por milésima vez Que meta Guadalupo God En el equipo Bueno Guadalupo Fue un Pokémon malo Pero al final Terminé llevándolo A la liga Pokémon Por estos hijos De su madre ¿Qué quieres que te diga? Y ya por último Terminemos con este meme Que ya se hizo canon Por fin Ya no tiene que estar Sucediendo esto Yoje respondiendo a todo Con un sí Raúl insistiendo Acerca del Preguntas y respuestas Por fin Puedo descansar De Raúl El Preguntas y respuestas Está terminado Madre mía Sin nada más Que añadir Espero que les haya gustado Les haya entretenido Y nos vemos en un siguiente video Con más Hasta la próxima ¡Gracias!